Bueno José, igual que le he preguntado antes a Antonio Jesús, pequeña valoración ya no solo del partido de hoy, sino del partido ante el Rota, dos partidos seguidos casi en 24 horas, se empató ayer, se ha ganado hoy y el equipo se ha llevado los dos trofeos veraniegos estos dos días. Sí, bueno, la verdad que la intención principal era ir acumulando ya 90 minutos todos los jugadores al menos en 48 horas, es lo que buscamos con este formato y la verdad que ha sido bastante positivo, tanto porque nos ha servido para ir acumulando esa carga de trabajo, esa carga de minutos, llevar a cabo todo lo que hemos ido trabajando estos días atrás, durante la semana, durante la temporada y luego que también nos diera rendimiento, nos diera buenas sensaciones y además con un buen resultado en ambos partidos, aunque bueno, que ya fue un empate, que bueno, que supa poco porque el equipo también mereció algo más, lo intentó en un partido además que fue muy trabado, estuvo muy parado durante muchas interrupciones durante los 90 minutos, pero bueno, yo creo que el equipo se mostró siempre competitivo, ambicioso y siempre buscó la partida rival. Y hoy, bueno, pues más de lo mismo, ¿no? A pesar de haber encontrado gol en la primera jugada del partido prácticamente, también es verdad que, bueno, la primera parte ha sido un poquito inhumano, ¿no? El calor que ha sido, de hecho, bueno, ha habido jugadores como el caso de Mati, que bueno, que han tenido ese golpe de calor que no ha podido aguantar los 45 minutos. Ahora bien ya, ¿no? Se queda incluso un poquito corto el resultado por los merecimientos y por la intencionalidad del equipo, pero ya te digo que bueno, aparte del resultado que a día de hoy es secundario, nos quedamos con las sensaciones, con el trabajo acumulado y que bueno, y que el equipo, bueno, sigue esa fase de asimilación de conceptos constantes. ¿Es algo normal, José, que el equipo haya dado una mejor sensación contra equipos de superior categoría que contra equipos de inferior categoría? No sé si al final el jugador se motiva más, el ritmo es más alto, ¿es algo normal? Inconscientemente, el jugador que sabe que se enfrenta a un rival poderoso, pues ya viene en alerta y viene preparado, ¿no? Y a la inversa, inconscientemente, cuando juegas con un equipo de inferior categoría, tu mente piensa o cree que va a ser más fácil, ¿no? Pero de todas formas también te contagia tanto de un ritmo más alto como de un ritmo más bajo. Y hoy quizá, bueno, tanto ayer que también por las interrupciones constantes que hubo, era difícil acelerar el ritmo que buscábamos, porque cada 20 o 30 segundos había una parada y costaba bastante imprimir ese ritmo. Y hoy, bueno, quizá nos hemos contagiado un poco del ritmo del rival también porque hicimos ese gol bastante pronto y quizá nos relajamos demasiado creyendo que iba a ser más fácil de lo que realmente es, porque al final, bueno, son 11 contra 11 y 11 jugadores que va a intentar superarte y es lo que tenemos que valorar, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final el equipo ha demostrado que compite independientemente del rival y que, bueno, sigue sacando los partidos adelante. Queda un mes, menos de un mes, perdón, para que empiece la liga. Lleváis ya más del 50%, lleváis cinco amistosos, os quedan, si no me equivoco, tres a finales de agosto. ¿Ves al equipo ya como tú quieres para esa primera jornada del Córdoba? ¿Ves cosas ya que dices, por aquí quiero yo, este es el camino que yo quiero llegar al partido del Córdoba? Bueno, la idea general prácticamente está restaurada desde la temporada pasada, entonces está siendo más fácil que el año pasado en pretemporada porque, bueno, el equipo ya la mayoría tiene la idea clara y el efecto del equipo se contagia de ello y hay muchas fases del partido en las cuales el equipo recuerda a ese equipo compacto y vertical que el año pasado vimos durante muchas veces. Que podemos hacerlo mejor siempre, Luis, no podemos conformarnos con nada y sabemos que, bueno, que ha habido dentro de la pretemporada, hoy no ha sido nuestro mejor partido, tampoco el peor, pero también tenemos que buscar la mejoría constante y nunca conformarnos con lo que tengamos. Por último te quiero preguntar sobre las bajas, porque Alberto Durán creo que ya está en fase de recuperación, Marcelo ya sabemos que puede que se pierda la primera jornada de liga, aunque hay dudas. ¿Cómo están Jabilillo y Alex Cruz? ¿Molestias? ¿Pueden recuperarse pronto? Es que, bueno, a veces no se ven jugadores que, por ejemplo, hay una jugada Oca, estaba en el banquillo pero tampoco ha participado, pero son casos a lo mejor que creemos que no es conveniente arriesgar, que estén lesionados no es, no tienen una lesión en sí, porque si fuera un partido de competición y necesitáramos a Oca, necesitáramos a Jabilillo, necesitáramos incluso a Alex Cruz, podríamos arriesgar tranquilamente con ellos, ¿no? Entonces no es una lesión en sí. Son jugadores que tienen ciertas molestias leves que hemos decidido, junto a Miguel, Alejandro y el cuerpo técnico en general, darle ese tiempo de descanso para llegar bien realmente a loco en la competición y no arriesgarlo, más mínimo. Así que, bueno, son jugadores que hemos intentado limitarle carga de trabajo esta semana por precaución o por prevención, y bueno, realmente los que se han sido quizás jugadores que han estado lesionados, sí ha sido el caso de Alberto Durán, que tuvo una rotura en el cuadriceps justo en la primera semana de pretemporada y que ya está prácticamente recuperado, y que la semana que viene ya empieza a trabajar con el grupo, y la baja de Marcelo, que ya se informó de que al final quedaba todo en un ejército de grado 2 de sus rodillas. Así que, bueno, los demás son jugadores que intentamos tener precaución con ellos, porque esas leves molestias no vayan a más, para que la semana que viene puedan entrenar al 100% con el grupo.